canal 97 de tigo la plataforma de youtube les informa que se da la salida es bastante nivelada brinca en la punta la bendición se va al comando lideramente en el segundo límite vertical a la parte de arriba exayo officer va demostrando algo de velocidad con el ejemplar potro rayado restan ya los últimos 800 metros finales la punta la va doblegando el fuera de apuesta potro rayado se va al comando por cuerpo y medio segundo está corriendo límite vertical a en el medio está avanzando exayo officer adentro la bendición a la parte de afuera viene accionando el ejemplar a lord vulcano van girando la última curva la punta la mantiene potro rayado pero límite vertical a la ataca por la parte interior a en la recta queda dividendo límite vertical a se va al comando en el segundo potro rayado afuera está corriendo exayo officer y capo galante el que viene cerrando más arriba en los últimos 200 finales afuera capo galante viene con buen paso va empareando y pasando al ejemplar límite vertical a la que queda en el segundo lugar a la punta la mantiene el ejemplar capo galante mantiene dos y medio llegando al espejo capo galante segundo límite vertical morning lover lord vulcano maltrá la bendición a el erudito exayo officer green buda entre ejemplares va culminando potro rayado ochimines con amiguito antonio